Con 48 votos a favor y 2 en contra, el plenario legislativo dejó en firme la aprobación final del expediente 21.810, ley que limita la reelección indefinida de las autoridades locales. De esta manera, los alcaldes, regidores y síndicos con 8 años en el puesto no podrán reelegirse, acabando con los abusos de poder y renovando nuevos liderazgos en los cantones costarricenses. ¿Qué opinan en el Consejo Municipal de Pérez Celedón? Bueno, a mí me parece bien, en realidad, y si así lo disponen las leyes de este país, lo haremos respetar. Yo creo que mientras existe la posibilidad de reelegirse, está bien, y pues si la Asamblea Legislativa tiene bien hacerlo, está bien también, Carmen, estamos en un país de derecho y entonces hay que acatar lo que las leyes digan. Creo que es una necesidad ya convertida en realidad, definitivamente hacía falta esta medida, debió ser hace mucho tiempo, pero qué bueno que esa Asamblea Legislativa finalmente hizo lo que tenía que hacer, y es limitar la reelección de alcaldes, vicealcaldes, regidores y síndicos. Yo pienso que los que pasamos por acá, pasamos para servir y no para servirnos. Y ha habido tantas denuncias de corrupción de alcaldes, de regidores, sobre todo, y sobre todo de alcaldes, en el cantón, en el cantón ya tenemos una experiencia, y a nivel país, ahí están los medios de comunicación que han dado cuenta del caso Diamante y otras barbaridades que no deben ser en este país. Ah, de suma alegría, de suma alegría, definitivamente no lo tocamos porque usted sabe que aquí hay limitantes para uno hablar, ¿verdad? Los documentos son los documentos que hay, el compañero aprovechó y lo hizo, hay alegría absoluta. Recuerden que el poder genera corrupción, ocho años es mucho, y tenemos casos particulares como el Diamante, de alcaldes con muchísimo tiempo de estar en el poder, y hay mucha gente que puede aspirar a un puesto de alcalde y hacerlo bien. Yo creo que no es solo una persona, lo celebramos con profunda alegría. Mira, estamos muy contentos, estamos muy felices, nosotros creemos que la transparencia necesaria a nivel municipal, estamos seguros que en todas las municipalidades, o en la mayoría de ellas, existe problemas de corrupción y de malos manejos. Este proyecto de ley viene a poner orden. Ahora decíamos ahí, entre bromas, que ya que el Ministerio Público no los quite, que los quite la ley, ¿verdad? Porque la impunidad es otro problema con el que debemos luchar, porque se hacen escándalos, se muestran las evidencias, se muestra todo lo malo que pasa, pero queda en la impunidad. Este proyecto de ley, por lo menos, viene a poner un poco de orden en cuanto a la continuidad de los alcaldes y alcaldesas dentro de la Administración Municipal. Entonces, estamos muy contentos. Creemos que es un paso, ¿verdad?, contra la corrupción. Y ahí tendrán que tener más cosas, más trabajo, más leyes, más situaciones, para que de verdad se limpie la gestión pública. Es un hecho que la corrupción es un cáncer que le hace mucho daño al país y a cada municipalidad. Con este panorama, tanto del alcalde Jeffrey Montoya, como los regidores, principalmente la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana, no podrían reelegirse en las próximas elecciones municipales. Sobre este tema, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, la ANAI, anunció que planea presentar una acción de inconstitucionalidad con solicitud de medida cautelar, esto a raíz de esta decisión que se tomó en la Asamblea Legislativa.